Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. José, hijo de Jacob, logra que sus hermanos reflexionen y es figura de Cristo, que también fue entregado. Esta historia nos ayuda a confiar en la providencia de Dios y al mismo tiempo a esforzarnos para progresar, pero sin dejar de ayudar y de perdonar a nuestros hermanos, sin avaricias y sin rencores. Iniciamos nuestra celebración cantando. ¡Gracias! 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 Iniciamos nuestra jornada, nos ponemos ante el Señor y le pedimos perdón humildemente por todos nuestros pecados y nuestras faltas. Oh Señor, bendita, bendita, bendita de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis Terminaron los años en que Egipto gozó de abundancia, y comenzaron los siete años de hambre, como José lo había anticipado. En todos los países se sufría hambre, pero en Egipto había alimentos. Cuando también los egipcios y el pueblo sintieron hambre, y el pueblo pidió a gritos al faraón que le diera de comer, éste respondió, Vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Como el hambre se había extendido por todo el país, José abrió los graneros y distribuyó raciones a los egipcios, ya que el hambre se hacía cada vez más intensa. Y de todas partes iban a Egipto a comprar cereales a José, porque el hambre asolaba toda la tierra. Así llegaron los hijos de Israel en medio de otra gente, que también iba a procurarse víveres, porque en Canaán se pasaba hambre. José tenía plenos poderes sobre el país, y distribuía raciones a toda la población. Sus hermanos se presentaron ante él, y se postraron con el rostro en tierra. Al verlos, él los reconoció enseguida, pero los trató como si fueran extraños, y les habló duramente, e inmediatamente los puso bajo custodia durante tres días. Al tercer día, José les dijo, si quieren salvar la vida, hagan lo que les digo, porque yo soy un hombre temeroso de Dios. Para probar que ustedes son sinceros, uno de sus hermanos quedará como rehén en la prisión donde están bajo custodia, mientras el resto llevará los víveres. Para aliviar el hambre de sus familias, después me traerán a su hermano menor. Así se pondrá de manifiesto que ustedes han dicho la verdad, y no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo, pero enseguida comenzaron a decirse unos a otros, ¿verdaderamente estamos expiando lo que hicimos contra nuestro hermano? Porque nosotros vimos su angustia cuando nos pedía que tuviéramos compasión, y no quisimos escucharlo. Por eso nos sucede esta desgracia. Rubén les respondió, ¿Acaso no les advertí que no cometieran ese delito contra el muchacho? Pero ustedes no quisieron hacer caso, y ahora se nos pide cuenta de su sangre. Ellos ignoraban que José los entendía, porque antes habían hablado por medio de un intérprete. José se alejó de ellos para llorar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Alaben al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de diez cuerdas. Entonen para él un canto nuevo. Toquen con arte, profiriendo aclamaciones. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. El Señor frustra el designio de las naciones y deshace los planes de los pueblos, pero el designio del Señor permanece para siempre y sus planes a lo largo de las generaciones. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son en primer lugar Simón, de sobrenombre Pedro y su hermano Andrés, luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos doce Jesús los envió con las siguientes instrucciones. No vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos amigos, qué linda esta lectura, qué linda la palabra del Señor. Cómo nos invita hoy a formar esta comunidad. Na vejina veñan de yara equipo. Aquí están los doce, aquí están los doce. Y justamente nos dice que cada uno de nosotros tiene su forma de ser. Tiene su temperamento, tiene sus cualidades, tiene sus limitaciones. Cada uno abre de los apóstoles, porque esto desde este momento son apóstoles, ya no son discípulos, son los que él eligió. Y a ellos los va a enviar ahora para que hagan lo mismo que él estaba haciendo y había hecho. Es decir, ahora somos nosotros los responsables con nuestras cualidades, riquezas, limitaciones para construir el reino de Dios. Dios les convocó a los doce discípulos en este momento, pero los va a enviar. Primera cosa, tienen el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier clase de enfermedad o dolencia. Quiere decir que ni a de yareco baitejna. Tenemos la fuerza, queridos amigos, para expulsar todo lo negativo, todo lo malo. Tenemos la fuerza para expulsar entonces aquellos, queridos amigos, que nos damos cuenta que no nos va a ayudar a crecer como comunidad. Y entonces hay que expulsar todo lo que es negativo. Y nosotros tenemos ese poder. El Señor nos ha dado. Pero vamos a entender bien, ¿verdad? Porque lastimosamente muchos, por toda la influencia, como suelo decir, la influencia protestante, ¿verdad? Este, que toman literalmente, entonces piensan, ah, tengo el poder de expulsar, etcétera, etcétera. No, no hace falta hacer ninguna payasada. Entonces, el expulsar al mal, el expulsar al demonio, vos lo podés hacer en tu casa. Muchas veces vos, a tu hijo, así nomás le hacés y vos ya estás expulsando a ese demonio para que no seas un malcriado. Vos estás en tu casa, presencia con los hijos, amor con los hijos, educación, te sentás con ellos, ves la televisión, jugás un poquitillo con ellos, haces la tarea con ellos, con tu esposa. Ahora, participan, caminan juntos, dialogan, hablan, ¿verdad? Esa es la forma como podemos expulsar todos los otros daimones, ¿verdad? Que existen por ahí. Demonios, tentaciones, Satan, Satanás, ¿entiendes? Pero algo de nada, ¿entiendes? Ya eres ahí, ¿entiendes? Entonces, no pensemos más en cosas mágicas. Nuestra religión, lastimosamente el cristianismo, por todas estas influencias de sectas, de protestantes, etcétera, pululan por todas partes. Y después más todavía esa cuestión de unbanda, quimbanda, de brujos, de no sé, pay, de no sé cuántas cosas. Palleceros, queridos hermanos. Y se vengo la naña, ¿entendéis ya? Es la cristiana, ¿sabéis? Ya lleva bautiza, ¿sabéis? Ya naña, ¿entendéis? Ya no, 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 ya no. Supuestamente se creen y que son inteligentes. Entonces, van detrás de estas cosas, van detrás de estas cosas. Así, nace ya puina. Yo le estoy hablando, queridos hermanos, sobre realidad que vivimos todos los días. Anape, Goñante, Yara y Goñante, Inna convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros. ¿Quiénes son los espíritus impuros? Los espíritus impuros son todos aquellos que nos atormentan y que no nos hacen vivir en la paz de Dios, porque nos vamos detrás de nuestras tentaciones. Entonces, dejemos no de culpar a las cosas externas a nosotros, porque como dice el Evangelio, Jesús mismo nos dice, ¿el mal de dónde sale y se produce? De tu propio interior. Y eso quiere decir daimón, el demonio. Eso quiere decir daimón lo que sale de adentro de tu interior. Entonces, tenemos que estar muy atentos. El demonio existe como persona, pero justamente como manifestación, porque se manifiesta en nosotros, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de dejar que el mal penetre en nuestro corazón. Y por eso después nos pone, aquí están los doce, los doce titulares. Pero en estos doce titulares estamos todos nosotros, cada uno de estos nombres. Y tal vez algunos de nosotros tenemos tres o cuatro características de estos personajes. Incluso podemos ser ese último personaje, Judas Iscariote, el que lo traicionó. ¿Cómo traicionamos al Señor? ¿Cómo nosotros traicionamos nuestra propia vida cristiana, nuestro propio bautismo, nuestra propia creencia, queridos hermanos? Así que ya llevo el que nañan de Yarabé. Hoy en esta Eucaristía, que nos dé la fuerza, la gracia que necesitamos para hacer un camino serio de santidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, ayúdanos a tener paciencia. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestra iglesia, para que efectúe la siembra de la semilla del reino continuamente, y con toda generosidad, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por los agentes pastorales, para que siempre reconozcan la presencia de Dios, y cumplan la tarea evangelizadora, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por todos nosotros, para que sembremos en nuestras comunidades semillas de paz, perdón y solidaridad, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Dios Padre bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro a quien hiciste fundamento de todo, y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. El cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo, y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Pero lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. «Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús». Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. «Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad». «Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. «Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas». «Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos». «Amén». «Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo». «Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor». «Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, «Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que hoy es y reinas por los siglos de los siglos». «Amén». «Que la paz del Señor esté siempre con ustedes». «Y con tu espíritu». «Jesucristo», «Upañan de ella ará o bexará apú». Hei que haba, angai para hui, ore boi a hui beto. Jesús Cristo, tu bañan de llara o bexara du. Hei que haba, angai para hui, ore boi a hui beto. Jesús Cristo, tu bañan de llara o bexara du. Hei que haba, angai para hui, ore boi a hui beto. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Oración final Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Hemos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Oh María Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del Cielo y de la Tierra, concebida sin pecado original. Oh María Santísima elegida, Madre del Salvador, Reina del Cielo y de la Tierra, concebida sin pecado original. Madre del Salvador, Reina del Salvador, Reina del Salvador, Reina delandan, de la Tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.